El problema de la migración latinoamericana de forma tanto legal como ilegal se ha recrudecido a partir de la post-pandemia en el Perú. Más de medio millón de personas han migrado en los últimos dos años. Mientras sigamos con esta cosa de que el mercado lo resuelve todo porque ellos lo hacen, porque el capitalismo yo quito la mina, estamos perdidos. Yo creo que la estadofobia de los últimos 30 años va a tener que ser tratada para que podamos hacer que la gente se quede en casa. Tiene que haber políticas proactivas de generación de inversión productiva. Tiene que haber. No hay vuelta. Si no hacemos lo que están haciendo los asiáticos, estamos condenados. Hay que mirar lo que están haciendo los asiáticos. Los asiáticos crecen, generan empleo. También tienen su problema migratorio, ojo, pero es sequía. Pero sí, o sea, si no tenemos una política de crecimiento económico que genere empleo, políticas de producción y de empleo, y no miramos el mundo. Como un mundo que se está cerrando en el norte, o sea, que Estados Unidos está con una política de industrialización por sustitución de importaciones. Y nosotros estamos, bien gracias, dejando que el mercado mande todo. Porque somos mongos, ¿o qué? O sea, no entiendo. Pero ese es el caso, ¿no? Así es que mientras no tenemos un sexo, yo creo que todas las tendencias se mantienen. Sí, sí, claro. Y mientras no haya una clase, digamos, una clase política encargada de justamente generar esas políticas públicas, para lo que tú mencionas, es un saludo de quien puede, en este momento, en todos lados, en todas las tendencias, en todas las tendencias. Lo serio, además de que no tenemos clase política en todas partes, está muy deteriorada, la idea, está perdida. Hemos perdido la idea. La idea, que la puso Prebysh en el 49, se perdió en el 80, con el argumento de que se había estrangulado la balance de pagos, y se botó a la basura lo que hoy día está siendo Biden en Estados Unidos. Esto se botó a la basura. Ahora lo hace Estados Unidos, bueno, ya que somos copiones, hagamos lo que hace Estados Unidos, ¿no? Regresemos a lo que estábamos haciendo y volvamos a generar empleo, porque esto es demencial. Además, yo no creo que el mundo, las sociedades en el mundo, soporten mucha más masa migratoria, antes de que hayan conflictos sociales adentro de los países, por y con los migrantes. ¡Gracias!